¿Qué es la fruta? A nosotros. Hola, saludos. Salgan a la cámara. Hola. Chato. Chato, barato. Hola. Hola. Guay. Guay. Hola. ¿Por qué hay muchas plumas? Así es, digamos, a la vista. Carlos. Hola, Dios. Juntos, Juntos. Todo el sector se llena cualquier cantidad de pájaros. No se les venga a recorrer. Yo estoy aquí en la tarde. A menos se me ha encontrado. Mira, ahí tenemos lo que es la tijereta. Tenemos la fragata. Tenemos la fragata. Son los de pecho rojo. Uy, también era ninguno. Las tijeretas son las de cabecita blanca. Pecho blanco son hembras. Ya, ya. El macho cuando tenga paramiento en celo, el pecho se le está sin globos. Se inflan. A esos son los. Claro. Mira, un pajarito bebé. Graben, graben, graben. Tome fotos. Mira, ahí está el momento de calor. Mira, ese pechito rojo, mira. Ah, mira, como se ha abierto sus alas. Sí, se abierto sus alas para que estén bien sequitas. Ahorita la marea está alta. Ahorita ve agua. Cuando esto, la marea está baja, no ven nada de agua. Así como ve agua, ves tierra cuando se seca. Entonces, cuando está baja, hay recinos con churros. Aprovechan a extraer las conchas negras debajo de esa raíz de la planta. Ah, ¿de acá sacan las conchas negras? Sí, sacan las conchas negras. Y un huevo. Y ahorita está lleno. Un huevo. Seca, seca todo. Lo que pasa. No me caigan. No me caigan. No, en este momento. ¡Suscríbete! 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 Mira ahí nomás. Mira la cámara. Saluda. ¿Dónde estás? En... Moyendo. En la isla de cocodrilo. Dale a cocodrilo. Dale a cocodrilo. Dale a cocodrilo. Son po' guaguitas. Son po' guaguitas. Están naciendo siempre. Muy chiquititos. El po' azul. Liso, liso, liso. Azul. El problema es para que les den de comer. Por eso ya no les comí ni cabol. Dice que pesado y pollo nomás. Hola. Delia, hola. Saludes. Estos son los caimanes. Ah, son caimanes a ver. Estos son malos, no? Ah, son diferentes. Mira hasta su espalda, mira cómo es. Hola. Noten, no te vas a sacar caso. Ah, mira los ojasos. Estos son caimanes, mira. Sí, pues sube, sube, pero con cuidado. No se va a caer, ah. Hay unos que dicen que el lagarto es otro. El caimanes es otro, pero son ese mismo. Ah. Miren si de acá. Miren si, mira lo que ya. Ay, mira esos chiquititos. Estos chiquititos son más bravos que los grandes. Sí. Es pesado, mira. Mira, ahí está, mira. 122. No es 22, él. 22. Que ya está más que todo. - Kelly Va Hola Rueca No creo Estamos grabando espera No, eso está bonito, a ver otra vez, señora Me llora Espera, espera hijo Aquí voy Ah, nos va a jalar con él Ah, Chichi está emocionante Andrea Chichi está emocionante La exavia Sobre tu No though A La No, es hijita, es este, es la espuma del mar, si, soy que es la espuma del mar, no es malo, normal, mira, mira, mira la cámara, mira la cámara, hola, hola bebé, ya con la ropa de baño, ya bebé, mira, 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 gato, levanten las manos todos, levanten todos los manos, levanten las caídas, ah, si, bueno, está bueno, hay como, como pescaditos cayeron, hay que quitar la caída, está buena, está quietudito, como obedientes, ahí te levantan las manos, como obedientes, bro, no, ya lo dijo el chico también, lo estás grabando, si, grabando, la que le miras a donde se la llevamos, está bien, ah, mirándole, ahí nomás, no entro más, ves casi la olla, es que no veo, en la moto si no te puedes caer porque te chancas, no, no te chancas adentro, es horrible, esto va a ser peor, no te chancas, ay, menos me vas a asustar... es peor esto... por eso te digo, tu vas hacia atrás, agarrar... nah, si te caes, yo te bien metido... no, si tú te sueltas los dos caemos, ven... ah, ya cierta... tú eres la que no tienes que soltarte... ya el otro día que estemos... ay, no me alegro, no me alegro... ¡Vamos a ver cómo gritan acá! Peor tu mamá, la caída que ha tenido, ¡fea! ¡Vamos! 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 ¡Ese lleva un poquito! ¡Ajá! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! Gracias por ver el video